Si yo supiera el día que me voy a morir, si yo me fuera a morir ahorita, yo cambiara y besara a mucha gente, lo que pasa es que es libre a verdrío. Dios te da libre a verdrío para tú hacer las decisiones que tú quieras. Si tú quieres mata, si tú quieres roba, si tú quieres viola, si tú quieres algo que tú, toda la diablura que el diablo se te mete a la cabeza, algo. Pero acuérdate que hay un rey de reyes y señor de señores que te está mirando de allá arriba, anotando un librito de la vida, en el libro de la vida. Entonces cuando te llamen, digan fulano, tú no aparezcas en ese libro de la vida y te pasen con ficha.